En la televisión francesa, el ministro del interior, Gerard de Marneau, acusó al futbolista de pertenecer a la organización islámica Los Hermanos Musulmanes. A través de X antes Twitter, Karim Benzema lamentó las muertes que han dejado los bombardeos en la Franja de Gaza. Tras las acusaciones, Karim Benzema no ha hecho alguna declaración.